¡Esta barra! ¡Colombia! ¡Para mí es fútbol! ¡Para mí es fútbol es como pasión, uno como que nace ya con eso! La pasión es el motor, es la energía que permite seguir apoyando, alentando y estar constantemente siguiendo a un equipo de fútbol. La pasión es el fútbol encarnado, el sentimiento más profundo que puede tener un aficionado, un fanático del fútbol. Millonarios para nosotras es lo máximo, por eso es por lo que vivimos y para muy pronto lo veamos campeón. 100% bogotano, pero 100% América en el corazón. La barra son organizaciones sociales donde confluyen muchísimos intereses, culturas, perspectivas, costumbres. Hay muchas personas que se encuentran alrededor de un equipo de fútbol para apoyarlo, animarlo, seguirlo. La barra es el nicho, el nicho donde nos encontramos todos para poder de pronto reconocernos, buscar como esos lazos de identidad, empezar a construir como imaginarios, imaginarios que van y que giran en torno al equipo que uno ama, que lo motiva en la vida. Lo que va a alentar siempre al equipo, siempre va a estar ahí en las buenas y en las malas, como sea, si vayamos perdiendo 4-0, no importa, a nosotros no nos importa que el equipo gane o pierda, eso es una barra. Las explosiones violentas en el fútbol se constituyen en un factor de identidad, en un factor de respeto, de poder y de reconocimiento. En el caso de las barras, el no reconocimiento de que tenemos la necesidad de que el otro también tenga sus barras, tenga esa expresión y que eso es lo que hace que el evento se alegre. Cuando los sentimientos son encontrados, no es fácil llegar a solucionarlos de una manera dialogada, sino la forma más fácil siempre es deshacer, desordenar, pero que difícil es construir. La barra que es la más violenta es la que más protagonismo tiene en las noticias. El hecho de que los jóvenes llegaran a las tribunas en forma masiva, alegraron pero desordenaron también el espectáculo. Todo eso se debe a problemas estructurales y también culturales que imponen que el macho sea como la persona más fuerte. La violencia intrafamiliar, la falta de educación, la falta de oportunidades, todas las cosas por las cuales la sociedad en general se queja. La fundación nace desde el hecho violento de lo acaecido sobre Juan Manuel y Alex Julián y viendo nosotros que la alternativa no era una demanda, ni meternos en cosas judiciales, ni ponernos a llorar y a decir que se perdió el hijo, pues que es lo que más uno quiere en la vida, vimos que teníamos que contribuir, en especial en Colombia, a fortalecer la paz. Yo creo que la fundación se crea por una reflexión, por decir un ya no más, apostarle a la violencia. Como una esperanza, como una esperanza para decir, a nosotros nos gusta el fútbol, nos gusta la vida, pero pues como una reivindicación, una reivindicación que surge del grupo cercano a Alex Julián y a Juan Manuel, pero que fruto de todas esas reflexiones nos damos cuenta que es de todos, de todo aquel pelado que le gusta y es fanático del fútbol. Es un grupo interdisciplinario, entonces hay ingenieros, hay trabajadores sociales, hay politólogos. Jóvenes que han vivido el fútbol, que han estado alrededor de la violencia y que han apostado a construir un futuro diferente. De llegar a los jóvenes con una propuesta diferente, en un modelo de corte social y de alternativa de vida hacia los jóvenes. Pero para mí lo esencial ha sido la confianza, porque es un grupo cerrado que pocas veces permite que la institucionalidad, por decirlo así, llegue a hablar con ellos. ¡Gracias! 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 El colectivo Barrista Colombiano nace a partir de las reflexiones que hemos generado o que ha impulsado la fundación y con todos los pelados de las barras populares. En el momento que ellos empiezan a reconocer todos esos potenciales que tiene, empiezan a identificar de que es necesario mejorar sus formas organizativas, y que es mejor que buscar un escenario propio que permita empezar a generar todas las propuestas. Y ahí es donde surge como la iniciativa de crear un colectivo de barras. Barrismo Social es una alternativa propuesta e impulsada por la fundación, pero que se construye a través de las reflexiones de los barristas con los que estamos trabajando, que apuesta a la transformación del quehacer normal del barrista, y que va más allá de ir simplemente a acompañar al equipo. Tenemos que borrar lo que fue el barrismo argentino que tanto daño nos ha hecho y llegar a construir el barrismo colombiano, que es lo que propone en últimas el barrismo social. Un barrismo con otras expresiones, un barrismo muy alegre, un barrismo reconociendo al otro, un barrismo que construye juventudes, un barrismo que aporta en lo social a la dinámica del pueblo colombiano, en este momento tan crítico, un barrismo que ve alternativas políticas y sociales en la construcción de una nueva Colombia. ¡Vamos! ¡Levanten las bombas, amigos míos! ¡Vamos a celebrar estar unidos! ¡Hoy quiero recordar toda nuestra amistad! ¡Esta noche vamos a festejar!